Jajajaja ¡Adiós! ¡Buena Windor! Reír, ¿quién habla de reír? Y la vida no duele, sólo llorar, sólo sufrir Que en la felicidad Solo es un sueño loco Imposible realidad Lo digo Porque todo para mí fue angustia y penedad Lo digo Porque todo en mi vivir Mi felicidad Amar Amar Por la vida Por ella siempre ha sido Perseguida por el mar Corazón Hasta cuando está sufriendo Hasta cuando está lloreando Hasta cuando Corazón Yo cujillo Que en tu vida Amar Una de las tantas pruebas Que no se le manda a Dios Corazón Ya bastante hemos sufrido Que a la vida nos ha dado Muchos golpes de corazón Yo confío Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Nos haremos Corazón Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Nos haremos Corazón Bueno Enrique Vamos 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 Cor Arredondo Jorge Carbo 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 Quique A ver Pasan a Carbo Arredondo Pasan a Carbo Arredondo Carito Carito Reúna No 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 Bueno Buena 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 Carbo Buenazo También Re Hola Que hable de reír, si no hay datos de él, solo llorar, solo sufrir En la felicidad, todo es un sueño loco, imposible en realidad Lo digo, porque todo para mí fue acusa y penal, lo digo, porque nunca he vivido en felicidad Gozar, jamás pude en la vida, pues ella siempre ha sido, enseguida por el mar Corazón, hasta cuando estás sufriendo, hasta cuando estás llorando, hasta cuando, corazón Yo confío que estás lleno, nunca he vivido en tu corazón Una de las tantas pruebas, que no suene más de Dios, corazón Sé que a la tarde hemos sufrido, que a la vida nos ha dado, mucho amor en tu corazón Yo confío que algún día no habrá más batalladas Ese día gozaremos, corazón Yo confío que algún día no habrá más batalladas Ese día Que no habrá más batalladas Yo confío que algún día no habrá más batalladas No habrá más batalla, que no habrá más batalla, que no habrá más batalladas Amén.